Yo me llamo Mirta Pedernera y vivo en Laguna del Rosario, en el puesto de Salto, departamento Sarmiento, San Juan. Yo vine de Córdoba, cuando yo tenía ocho años me trajeron de la provincia de Córdoba, los vinimos a La Rioja y de La Rioja los vinimos a San Juan. Y de San Juan y yo he criado con mi mamá, porque mi papá lo perdimos en La Rioja, cuando nosotros vinimos de Córdoba perdimos el papá en La Rioja. Bueno, los de mis hermanos se vinieron a vivir aquí y consiguieron trabajo y fueron a buscar a mi mamá. Y los trajo a mi mamá y bueno, mi mamá ha peleado y ha peleado para criarlos a todos y criamos aquí en San Juan. Y yo cuando cumplí los 16, a 18 años, lo conocí a mi marido que tengo, que es él. 18 años. Entonces yo trabajamos juntos, trabajamos con la mamá, los fuimos a Mendoza a cosechar aceitunas con mi marido, que es ahora. Y allá los conseguimos, los hicimos de nuevo, los pusimos a novia, y vinimos y le avisamos a mi vieja, a los 19 años, yo me vine a vivir en Laguna con él. Ya la pobreza ya estaba en Laguna, ya. Cuando yo vine, era la pobreza muy grande en Laguna. La Laguna ya no era la sequedad, no había animales. Por pajaruales había aquí mucha comida para los animales, porque nosotros teníamos muy muchos animales, bueno, el abuelo mío tenía muy muchos animales, entonces, ¿ves? Que poquita, aquí era obesa, mi mamá. Tropiones y obesas criadas, pero muchas. Estaban ahí en este campo, todo eso. No, ahora, Yamil, se me han ido abajo, abajo los cabros, si es que tengo 100 o 200 cabros, es mucho. Yo he perdido mucho, mucho, mucho. Yo me llevé las vidas, las vidas de atrás de ellas para tenerlas, pero cuando llegó la sequedad, que nosotros hemos sabido cavar aguadas para que tomen agua de las cabros. Y eso, estar todos los días con la pala, sacando tierra para que vuelvan a salir el agüita para que tomen ellas. Y eso lo he sufrido yo, y hemos trabajado años con ellos, con mis hijos y con él también. Yo las lagunas, mire, las aprecio como alma, como que he nacido y criado aquí. Sí, aquí voy a morir. Aquí voy a morir, porque ya cuántos años tengo y estoy viviendo aquí, y aquí nomás voy a morir. Ya no pienso en abandonar laguna. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.